A horas del inicio de las votaciones de este domingo 5 de julio, el presidente municipal, Román Kian, desestimó que al menos en el municipio de Solidaridad pudiera surgir la violencia. Esto debido a que existe un trabajo de logística entre la corporación policíaca local, las autoridades ministeriales del Estado y las federales, que cuidarán de la paz social durante las horas de votación. Una jornada muy tranquila, tendremos buen tiempo de acuerdo a los pronósticos que tenemos en estos momentos, la seguridad está totalmente garantizada, nosotros en lo que nos corresponde como municipio tendremos acuartelados a nuestros policías desde el día de mañana y tendremos una participación para el cuidado de todo lo que es el desarrollo de la jornada, con más del 50% de nuestros policías y el otro 50% para garantizar todo lo cotidiano, la seguridad cotidiana que se da dando en todo lo que es la fotografía municipal. El presidente Kian estimó que en las elecciones intermedias, sobre todo para elegir a los legisladores federales, la tendencia en el municipio siempre marca un alto grado de abstencionismo, lo que pudiera reflejarse este 5 de julio. Son números que normalmente siempre se manejan, son situaciones que siempre se dan en una elección intermedia, sin embargo, aquí lo que hacemos es un llamado a la participación de los ciudadanos, a que salgan, a que cumplan con la obligación también que tienen ellos como ciudadanos y evitar caer precisamente en el abstencionismo. Sin embargo, también dijo que esta vez esto pudiera no ser así.